Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, este es un capítulo más de Dark Souls, este capítulo nuevo es 25, y bueno, aquí estamos siendo prisioneras de ser del escamado, estamos en los archivos del duque y bueno, una vez que limpiamos toda esta zona, vimos a Logan ahí encerradito, bueno que tenemos que seguir adelante y escaparnos de aquí, para llevar, para llevar, para llegar a la cueva de cristal, vale, no sé ni a ver, qué bobo que soy, sí, soy muy bobo, me se estrapa la lengua y me se estrapa todo, vamos a seguir hacia delante, vamos por aquí, había una puerta que no había abierto, porque no podía abrirla, aquí está, hola, ahí veo algo, por aquí no hay nada, vale, quiero ver, un momentito, me cuesta rodar, que tal si llevo este, que pesa, creo que, ah, nunca me acuerdo que, 18 por un puntito, tiene fácil solución, a seguro de nivel, eh, sí, ahora sí que he rodo bien, ay, no, tengo esos amigos ahí, tengo esos amigos, vete, vete, ahhh, ahhh, aquí me matan, aquí me matan, aquí me matan, aquí me matan, corre, 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 tengo uno afuera, ¿Dónde vas tú? Hala, vete por ahí, pedorro, es un pedorro, bueno, vamos por aquí, por aquí, ah, no, este no era, este no es, este no es, ah, afuera, eh, sube de nivel, dígate, ¿dónde voy? eso tiene fácil solución, faltaba un puntito, tenemos que subir, bueno, subí dos puntos C, después dejarlo en 20, y después ya tengo que empezar a subirla, hola, venga, venga, ven aquí, eso no se puede, ay, 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 aquí me matan, este es por ahí, este es por ahí, bueno, me faltaría, ahí va la querida hoguera, pero bueno, no pasa nada, ahora seguramente que me mate, porque quiero ir, ahí, a ver si puedo ir ahí, sin caerme y sin matarme, pero bueno, eso, cuestión de suerte, vamos por aquí, porque si caeis mal, ahora, vale, que ni nada, doncella, bueno, túnica de la doncella, capucho de la doncella, todo, doncella, anillo de espíritu blanco, no me acuerdo lo que hacía, que hacía, que hacías, que hacías, que hacías, que hacías, que hacías, todo para arriba, eh, más retornos de hechizos, ay, que bien, bueno, eso me tendría bien, también, cachis en todo, y aquí caigo, aquí abajo, vale, o sea, si, por qué no, porque yo así, soy de guay, soy de guay, soy de guay, soy de guay, joder, bichos, bichos, sois pesadicos, eh, son muy pesados, son muy cansinos, pesados, y todo lo que digas, es poco, ah, vete por ahí, por tu casa, bueno, luego ya vendremos a liberar a Logan, que hace falta coger una llave, y que no, no me acuerdo exactamente dónde está, pero, la encontraremos, además para arriba, no sé si me he dejajajao, madre mía, qué mal que estoy hablando hoy, no sé si me he dejado algún objeto por ahí, pero bueno, una cosita, aquí, aquí ya de allá, que vemos una puerta, aquella sitio, no sé si se puede ir, o no se puede ir, nunca, se me ha intentado ir, pero, se me caía, además no hay, sitio para llegar, porque, porque si veis, nosotros, bajamos a esa, de ahí, y no hay ninguna plataforma, para llegar a esa, a lo mejor, te lanzas una cuerda, a lo, y un misil imposible, pero bueno, no sé si ahí se podría llegar, creo que no, o sea, simplemente, diciendo, mmm, mira, aquí tienes una puerta más, a ver, déjeme cambiar, tengo que, un momentito, un momentito, ah, vale, nos cura, vale, es que nunca me acuerdo, lo que hace este escudo, uy, bueno, nos, cura la vida, básicamente, me cago en todo, de esta manera, arqueros, los arqueros, ahora, fuera, ah, tengo una humanidad, podía ir y avivar la hoguera, pero bueno, paso de momento, ven aquí, ven aquí, que te voy a violar, te violo, y a ti, también, ahí, violaciones gratuitas, eh, que te meten una guaraña, por toda la espalda, no tiene que ser, muy bueno, vale, aquí, sí, dame, pero es que, yo que te reviento, vale, nos curamos un poquito, aquí aparte, no sé si había un cofre, así, voy a hacer un escudo, no es tan bien, soy tonto, eh, bueno, estoy yo muy fino, jajaja, no hay nada, ahora es, corre que te pillo, corre que te beban, que te dan, que te dan, que te dan, tengo el arquero, pero aquí tengo compañía, hola, vale, a por el arquero, venga, arquerito, hola, adiós, ahí, ahí no hay nada, ah, si, me han dejado un regalito, que generoso, hay un arco largo, ay, que bien, si, soy feliz, como un pirulín, aquí arriba, había algo, alguien, si, este, ahí hay un arquero, au, no hay nada, vale, voy a por ti, estoy rabiosa, voy a por ti, hola, no hay nada, vale, mato al arquero, porque si, no me molesta, y, para aquí, para aquí, para aquí, venga, voy a por ti, ahí estamos, ahí, había algo, no me acuerdo, que no lo he visto bien, no hay nada, no hay nada, la, 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 vamos por aquí, vamos por aquí, aquí no hay nada, vale, ven aquí, ay, que buen, me gusta mirarlas así, que bonito, que bonito, que bonito, no hay nada, salvo, aquel, payo ahí, que está lanzándote, sin parar, hechizos, ven aquí, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, cuídate del todo, otro, otro arco largo, ahí estamos, ahí estamos, y ahora es, para acá, ay, me echa pupita, encima me pegas, fuera, pesaico, que era un pesaico, un pesaico, que era lo que es, en fin, este cofre, es bueno, la cadena está hacia adentro, es bueno, es bueno, escudo, magia fuerte, vale, nosotros, creo que hemos venido, por este, ese lugar, claro, que hemos venido nosotros, no, si, vale, que esto es un poquito, laberíntico, y como no llevamos cuidado, no, vamos a hacer la picha un lío, vamos, nosotros tenemos que bajar, para abajo, y esta parte, no está mirada, ah si, vale, esta si que está mirada, vale, que ahí es donde están los bichos, que hemos atado, y blablabla, vale, aquí aparte, hay algo, creo que no, 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 yo, si, vale, creo que fechas no tengo, verdad, fechas, no, tengo pernas, por una de aquellas, ah, si, mira, pues, pues, vamos a ponerme, baja, los orcos, baja, los orcos, ven aquí, este mismo, que ahí tenemos una compañía, hay, cuando le hago, madre mía, jajajajaja, madre mía, quita, quita, no, decimos una porquería, jajajaja, yo quería que le metía a más, jajajaja, fuera, fuera, aquí, no hay nada, vale, creo que la vida va a ser un poquito mal, ahora después, porque me va a disparar el tío este, y no tengo nada para darle a él, ¡Aaah! ¡Para abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey! ¡Abajo! Bien A ver la sina Que eso mueve una estantería que hay aquí Y nosotros podemos... Por aquí No me fío mucho porque puede haber bichos por aquí Y vale Vamos a encenderla ¡Ah, he fallado! Vale ¡Roba! Vamos a robar un escudito Hay un arquero por ahí Dando por saco, pero bueno Luego lo mataré que tengo que... Tenemos que volver hacia atrás, hacia donde está Logan Hay que meter a Hippo Y... Pues de aquí La cadena Hacia adentro Vale Titanita azul Azul Y aquí vale Cadena Para adentro Este es bueno Vale Yelmo de seis ojos Cadena eso Y... Vea Por aquí Había Aquí estamos Asco de cristal Aquí vale Ahora tenemos que volver hacia atrás Donde está Logan Y este... Y este... Y este... Es un amigo Que está aquí Si os dais cuenta la cadena es distinta Debe de... Venga Ábrete para respirar Ahí está Ahí veis todos Su... Su boquita ahí Y ahí veis como en los suspiños Es que siempre igual Anda, vete por ahí Vete por tu casa Por tu casa Oh, símbolo de la Valicia Mmm Vaca amante encantado Vale Ahora tengo el símbolo de la Valicia Soy una Valiciosa En fin Vamos por aquí Vamos a ir con esta Logan otra vez Vamos a abrir la puertecica Era por aquí No, pero aquí tengo un arquero Que hay que decirle Hola que hace Y darle a matar iré Ay, mamá 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 Me han venido dos Pues toma Os voy a dar yo matadire a los dos Vale Y el arquero por ahí dando por saco Sí Ay, yo me quedo aquí uno Te voy a dar matadire L'le, 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 l'le Matadire, l'le, l'le Ah, son dos arqueros Hay que tener mucho cuidado Y aquí estos amigos Son muy tontacos Ven aquí Ven aquí Voy a usar esto Y vamos para adelante ¡Ay! ¡Leches! ¿Y ese es donde estoy? ¿Y ese es donde estoy? Vale, ya sé donde estamos No sé si vosotros os habéis dado cuenta Allá arriba Arriba Del todo Está nuestro amigo Seth Donde nos mató por primera vez Voy a bajar esto Digo, ¿Dónde estoy? No me acuerdo de esta parte Ya, ya, ya Ya me acuerdo Yo tengo que subir pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Ven aquí Ven aquí Que te voy a decir Hola que hace Y esta parte está todo limpia Vale Esta es la parte donde nosotros hemos hecho Matarilla a nuestros amigos A ver, a ver ¿Dónde está Logan? Hacia abajo Venga Para acá Para acá Mare megua ¡Ay, Mare megua! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué viajecito más largo tengo que hacer! ¿Y ahora qué pienso? Tengo que bajar abajo Abajo hay unos cuantos bichos Bueno Bueno, creo que Ahora mismo Hacia ya Vamos a ir así Pero a la vuelta Que tendré que volver Haré un corte Y cuando lleguemos a la hoguera Continuaré grabando Así que de momento Vamos pa' allá Voy a dejar un poquito pa' abajo Que se comunen dos o tres No me preocupan mucho estos tipos Vives pa' abajo Vale Digo ahora que No me preocupan estos tipos Pero después cogerán Y me violarán Entre cuatro o cinco juntos Seguramente Vale ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Pim, Pim! ¡Hala! Adiós, muy buenas Joder, cuantos escudos Me daré un montonaco de escudos Bien Vamos pa' acá Vamos pa' acá Vamos pa' acá La, 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 la Ya le viene lo divertido A ver Venid pa' acá, por favor Bueno Dos en dos No pasa nada Venga Tampoco quiero meterme dentro Donde están estas tipas todas Tampoco de escudos Corre, corre Corre, corre Vale Necesito Adentrarme más Buena Un pocico Venga Hay días muy buenas Hay días muy buenas ¡Ah! 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 ¿Tú dónde sales? Has bajado de abajo De arriba, ¿eh? Perruno Será posible que han bajado Vale Fuera Fuera Será posible No, 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 no Ay, manita Me guau Bueno Vamos pa' acá Logan Él es libre de nuevo Oh, muchas gracias Muchas gracias Me he salvado Eso me hace dos Tengo que ser seguro de que te repare Voy a visitar los archivos Si descubro cualquier nuevo esposo Les compartiré con vos Preparado para ser impresionado Algo más me tienes que decir Muy bien Ya me dejas tranquilo, ¿verdad? Sí, sí, vale Vamos a coger eso Ay, una alma de guardiana de fuego O sea que Trajeron aquí a una Lo que sí Ya Bueno Nos vamos pa' allá Y ahora sí Ahora voy a hacer un corte Cuando lleguemos a la hoguera Continuaré grabando Bueno Ya he descansado la hoguera He subido La he vivado He vuelto aquí ya Después de liberar a Logan Y continuamos hacia delante Que bueno Que supuestamente Supuestamente Logan Debería de estar por aquí Pero bueno Si no está por aquí Ya supuestamente Creo que vendrá No sé si ahora Cuando salga del lugar O vuelva al lugar Salga del juego O eso Pero creo que Logan Debería de estar por aquí Por aquí Pero no me hagáis mucho caso Pero bueno No sé si estará aquí abajo O estará arriba No lo sé No lo sé A lo mejor Cuando paso a Como igual que la Noradura Esta del paradín Que tuve que salir De la zona Y volver a entrar Aquí está el lugar Vale Yo sería que estaba por aquí Hola Hola Este lugar Es realmente magnífico Mucho que lo esperaba Como prometido Voy a compartir Los hermosos Con ti Y el secreto De la inmortalidad Vale ¿Qué te puedo comprar? 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 ¿Por qué no puedo comprarle todo? Y claro Tampoco al amigo Le he comprado las cosas A nuestro amigo Ken A la más mágica De que están No me vendía mal Pero claro Inteligencia La mía es tonta Mi chica es tonta En fin Como veis Aquí podemos comprarle Todos los hechizos Que queramos Antes creo que necesitamos Un mínimo de inteligencia Para comprarle Las cosas Y ahora aquí Por haberle rescatado De nuevo Pues No vende cosas Que bueno Yo como Soy de fe No Puedo comprarle nada Porque no lo voy a poder usar Me ha dado El tipo este Ven aquí Que te voy a violar Vete por ahí Este es bueno Ay La pericita Y vamos Para allá A ver si en este capítulo Puedo matar A ese de descamado Primero intento Ya que La primera vez que jugué contra él Me lo hice la primera vez Al primer intento Ahora que lo estoy llevando Seguramente Me cueste la vida Vale Yo sabía que me iba a seguir alguno Vale Venga Ven para acá Ven para acá Ven para acá guapetón Puede que tenga que venir Un poquito más adelante Aquí Otra vez Para rescatar A cierto personaje Ya que No he ido al Gran hueco todavía Camino hacia el Gran hueco Y nos encontramos a Caballero Cebolla Y claro No he hablado con él No lo he hecho Y aquí no está Todavía la hija En fin Recojo eso Y luego más adelante Vendré Bueno Vamos a pasar de todos Estos amigos Vale ¡Ego petones! ¡Ego petones! ¿Queréis una cita conmigo? Pues venid aquí Venga Voy a pasar de ellos Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Qué miedo! ¡Por aquí no es! ¡Ay! ¡Todo la otra parte! Aquí estamos ¡Qué pesadicos que sois! ¡Sois muy pesadicos! ¡Iros por vuestra casa! ¡Venga va! ¡Uf! ¡Uf! ¡He quitado un montón! La estamina que si me la quita entera ¡Pasad de él! Ya que Bueno No me interesa Ya tenemos que fijarnos mucho Con Las cositas que caen Por aquí Porque si veis Aquí hay un pesadizo Estas copitos de nieve O como queréis llamarlos Que ahí nos dicen donde Están las cositas Bueno Esas mariposas las podemos matar Os recordáis de la mariposa lunar ¿No? Pues la podemos matar Pero No lo voy a hacer Ya que nos complicaríamos Mucho la vida Y ahí viene la parte divertida De esta zona Los Caminos invisibles Tenemos que ir con mucho cuidado Porque Nos podemos caer Y ya la primera vez que me pasó Que vine por aquí Me caí como un tonto En este no Pero un poco más para adelante Sí Vale Ese bicho de ahí ¿Veis? El distinto color Si lo matamos No volverá a salir Pero es más duro Que los otros Y luchad aquí con él Es un riesgo Madre megua Madre megua Joder Madre megua Creo que voy a pasar de él Voy a pasar de él ¡No! ¡No que me caiganme! ¡No que me caiganme! ¡Por aquí! Madre viene el divertido ¡Lo divertido! ¡Lo divertido! ¡Uy! ¡Uy! Ahí tenemos el otro ¡Oh! ¡A miércoles! ¡Vete! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! Ahí tenemos otro Si queremos coger eso Ya sabéis que tenemos que hacer Lanzarnos para abajo Ahora esta parte es divertida Porque Tenemos que ir todo recto Pero creo que el camino Hace unas torceduras Y Puede que me caiga Puede que me caiga Tenemos que fijarnos bien En los copitos que caen Puede que me caiga Tengo miedo Zona que tirar Hace allá Uy No me gusta Si es que esta zona No me gusta nada No me gusta No me gusta nada Tengo que tirar a esta parte Esta parte Venga va Ahí está Ay Le he pasado Ay 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 Vamos a intentar Esto Bueno Esta parte También es chunga de narices Porque Veis aquellas Cositas tan bonitas Pues no son Ni una Ni dos Son Cuatro Y ahí tenemos Un escondía Cinco Y no meten poco No No Meten una barbaridad Y Venga va Y es conveniente Matarlas ahora Me cago en leche Muere Muere Como que estaba diciendo Es conveniente Matarlas ahora Ya que Nos pueden Fastillar bastante Porque Se tarda un poquito En aparecer Estas Se acumulan ahí Un rollo Venga va A ver Siguiente Siguiente para Calambola Venga Venga Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Me cago en todo Que suenea Si Hay que hacer un bombazo Les tengo Pánico Estos bichos Venga Púrate del todo Les tengo Pánico Verdad De verdad Lo bueno es que Nos sueldan esas cositas Y titanita Titileante No, no, no Que ya que el escudo Leches Que ya que llegó el escudo Toma Te gustan mis dos golpes Ahora Bueno Queda uno Allá A ver si uno Lo voy a dejar Me queda esta aquí Queda Tocará Matarla Esta también Ah no Queda otra más Me cago en todo Lo que se venía Queda otra más No, no, no No Corre, corre A ver si Podemos Matarla a una Queda matar a una Joder Abuela Abuela Ay mamá Yo solo me he complicado La vida Venga Esa ya es mía Ya es mía Vale Ay No tiene nada Y no tiene nada He jugado aquí la vida ¿Para qué? Para nada Ay Bueno Vamos a intentar matar a Seth Creo que ya Veremos ya unos Treinta y pico minutos Grabados ya Bueno Vamos a intentarlo Si me matan Bueno Me han matado Si me mata Para eso tengo El último anillo De estos Aunque no suelo usarlos Mucho Pero Vamos para allá Voy feliz Y contenta Un cristal Muy bonito ¿Qué pasa? Hola Hola A ver Que venga pa' acá Venga Venga Ven pa' acá No sé si la ha roto ya Au Hay que correr 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 Como una gallina Vale Conseguido ya lo que quería Jeje Vale Vale Vamos a parar ¿Qué es? Hay que ir por aquí Por aquí No Cupita Cupita Otra vez Me mata Que me mata Que me mata Que me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Canto de un duro Jeje No me veo No me veo No me veo Venga, va ¡Ores! ¡Tres! ¡Venga! Venga ya Venga, venga, sí Venga Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy Lo he intentado, me han matado la primera vez No sé por qué siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo cuando seguía hablando Es cuando me tomas la pata En fin, hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y comentar Un saludo, ser buenos, ser felices Y... ¡Adiós!